...que viene desde Francia, ¿eh? Llegó Neymar y se fue a Laure Con cariño Bueno, seguimos, cumbita, pero los amigos de Tijoco que están por aquí bailando y gozando, ¿vale? Para ellos Oye, para la gente de Madrid que están cumpliendo años, hay un chico aquí de Madrid Sí, señor, para ti con cariño Felicidades Bueno, seguimos para esa gente de los madrileños con cariño, ¿vale? Para ellos Y en esta canola racha que tú me mandaste traer ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver Y en esta canola racha que tú me mandaste traer ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver Mi compadre se muere no es por falta de cuidado El banco en la cama tiene su plata nos han cortado ¡Vamos! ¡Adiós Canoa! Me voy pa' meter callando a la aurora Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter La gorita de yo Me voy pa' meter ¡Ay pa' meter! ¡Ay pa' meter! ¡Ay pa' meter! ¡Ay pa' meter! A la dión Canoa Me voy pa' meter callando a la aurora Me voy pa' meter ¡Ay pa' meter! ¡Ay pa' meter! ¡Ay pa' meter! ¡Ay pa' meter! Y estos panes pa' que son pa' comerlos con café Y estos panes pa' que son pa' comerlos con café Al la dión Canoa Me voy pa' meter Callando a la aurora Me voy pa' meter Asombre la luna Me voy pa' meter No siento la broma Me voy pa' meter ¡Ahorita de ir! ¡Y bailando en la cabeza! Yo quiero ver a todo el mundo Con las dos manitas arriba ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Eso! Cintura, cintura ¡Suave! ¡Y lejos se! Y estos panes pa' que son pa' comerlos con café Y estos panes pa' que son pa' comerlos con café ¡Ay, adiós Caraboban! Me voy pa' meter Callando a la aurora Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter ¡Ay, adiós Caraboban! ¡Adiós! ¡Adiós!